¿Cuál fue el contenido de la reunión que mantuvieron? Salgo a charlar con ustedes por respeto a ustedes y a los ciudadanos. No voy a mejor hacerlo así que estar con la ventanilla del auto, así que nada más que por eso vengo aquí a charlar con ustedes que están acá esperando. No voy a hacer ningún anuncio hoy, eso incluye ninguna desmentida, ninguna aversión. Ayer estuve con el ex ministro de Economía, con Nicolás Dujovne, estuve con el presidente del Banco Central, con Guido Sandleris, donde repasamos y me pusieron en autos del estado de situación de las finanzas públicas. Hoy estuve con el presidente y su equipo que me bajó, me transmitió las prioridades de la gestión de los próximos meses. Ahora me voy a reunir con mi equipo, que también estuvimos trabajando en el día de ayer, para en virtud de esas prioridades que definió el presidente, podamos trabajar. Y mañana temprano voy a asumir el cargo y durante el día vamos a hacer una reunión con todo el periodismo para poder transmitir a la ciudadanía de manera ordenada, organizada y articulada como merecen todos. ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Cuáles son esas prioridades? Muchas gracias. No voy a contestar preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.